Bienvenidos y bienvenidas, en este tutorial vamos a aprender a inscribir las asignaturas para nuestra semestre. Primero vamos a entrar a la página institucional, buscamos el logo, plataforma SIGA, al ingresar al módulo, buscamos estudiantes, hacemos clic o cruzamos en el icono, ingresamos nuestra identificación y la clave que se tiene para ingresar al sistema, después de que se ha ingresado, vamos, desplazamos hacia la parte inferior de la página a buscar el botón ingresar en el módulo preinscripción, cuando estemos allí debemos hacer lo siguiente, el botón de plan de estudios, lo que podemos hacer aquí es una duplicación de esta página, como se indica en el video y podemos consultar entonces el plan de estudios de nuestra carrera, allí van a aparecer las asignaturas que están de momento, están homologadas, aprobadas, usadas y también aprobadas. Teniendo las que están únicamente, las que tienen todo el registro en blanco, son las que vamos a poder matricular, vamos entonces a la página anterior y buscamos el botón asignar materias, primero tenemos que mirar que nos indica cuantos créditos vamos a ir acumulando, de los cuales tenemos opción de matricular, tenemos hasta 16 créditos para el semestre, hay algunos estudiantes que tienen materias inscritas anteriormente y les van a aparecer allí cuantas materias han visto anteriormente, entonces aquí vamos a escoger, vamos a mirar que del primer semestre hay dos materias que vamos a poder mirar, las buscamos, le damos el botón buscar, la ubicamos y hacemos clic en el círculo para alistarla para la matriz, al hacerle clic y botón guardar para inscribir, nos aparece el mensaje de que hacéis inscribir a la asignatura y vamos a ver que entonces ya queda en el estado de asignaturas y número de materias matriculares, también nos da un registro de cuantos, cuantos créditos que están por matriculado o de hacer falta matriculado, seguimos con otra asignatura, la buscamos, miramos siempre el horario, tenemos que mirar que en el horario vamos organizando cuál va a ser el horario que vamos a ir dejando, vamos revisando las materias que vamos inscribiendo, también volvemos al plan de estudios para revisar que otras asignaturas podemos ver, lo importante es ir llevando una secuencia de acuerdo al semestre para que los horarios no se les vayan a cruzar o no vayan a cruzarse en demasiado, porque al no hacerlo pues es probable que una asignatura no pueda verse porque esté cruzada con otra asignatura, precisamente porque son de semestres diferentes, entonces cuando estamos viendo en el mismo semestre seguramente no va a haber cruces, pero cuando ya empezamos a ver materias de otros semestres es probable que esto se presente, vamos a mirar otra asignatura para inscribir, ahí nos está dando el aval de que se pudo inscribir y vamos revisando hasta completar las asignaturas suficientes que nos den el número de créditos al cual tenemos opción de inscribir, vamos buscando en este momento si está haciendo revisión de materias que estén, vamos sumando los créditos, buscamos si la materia está dentro del semestre y podemos buscarla, si aparece el círculo es que la podemos matricular hay que revisar, vuelvo a insistir que el horario vaya organizándose de manera que no hayan cruces de horario este es un proceso autónomo para posteriormente hacer cambios va a ser a través de aprobaciones por vicerrectoría, entonces es importante que ustedes vayan revisando antes de inscribir busquen el horario, cuando le dicen buscar en el botón buscar va apareciendo el horario y van organizando, como sugerencia primero busquen todas las materias antes de matricularlas y van organizando un horario, después de que ya sepamos que el horario es el que nos es más beneficioso para el estudiante pues entonces procedemos a hacer la inscripción en este momento pues estamos haciendo la inscripción de las asignaturas precisamente para ilustrar cómo es el proceso, vamos a ver enseguida que hay unas asignaturas que es probable que vayan a quedar en cruce de horario y pues vamos a poder eliminarlas antes de que se termine pues la sesión de la matriculación vamos a seguir mirando, aquí hay otras asignaturas, podemos ir revisando con mucho cuidado cuáles son las asignaturas que vamos a ir buscando a través del buscador de asignaturas para mirar su horario, su cantidad de créditos, ahí se pueden ir mirando de que semestre es el nombre de la asignatura del semestre y el número de créditos, para ir llevando también control de cuantos créditos vamos a ir acumulando, que no superen el permitido que está para el semestre se están guardando las asignaturas y aquí vamos a darnos cuenta que hay un cruce hay dos asignaturas que están para cruce el día martes, perdón, jueves, están dos asignaturas para el día jueves entonces, como están a la misma hora, aunque el sistema se las va a poder permitir matricular no debería dejarse porque le va a generar un cruce de horario posteriormente y pues hacer levantar esa asignatura va a ser complicado, entonces es preferible primero asegurarse y si cuando se dé cuenta de que hay un cruce, pues eliminarlo a tiempo ya que se pueda corregir, al final va a aparecer el botón finalizar proceso de inscripción aquí se va a eliminar esa materia que está cruzada, dejando por preferencia la asignatura de los primeros semestres, el semestre que vaya indicando para precisamente evitar otros posteriores cruces de horario, aquí se seleccionó otra asignatura y aquí se va dejando el listado de asignaturas que hay para matricular, como ven hay 15 de 16 pero no hay materias de un solo crédito al intentar matricular otra asignatura van a ver, aquí estamos mirando las materias reprobadas si hay alguna reprobada debería inscribirse para no dejarlas sin ver, por favor para que ustedes tengan eso presente ya que tengan las materias inscritas pueden ir al visor de horarios y allí van a ver el horario que ha quedado seleccionado para el presente semestre, así como pueden ver los horarios y notas de los semestres anteriores o de los periodos académicos anteriores, vamos a intentar hacer una matriculación nuevamente de una asignatura para verificar que no nos permite matricular, entonces de dos créditos nos quedaría un solo crédito pendiente al intentarlo matricular nos va a generar el aviso que no es posible generar esa matriculación recuerden que no se acumulan los créditos, tienen hasta 16 créditos precisamente para que ustedes organizen aquí ya estamos viendo en el plan de estudios cuáles son todas las asignaturas que están homologadas, aprobadas las que están en curso, las que ya se acabaron de inscribir y el recuento de cómo va todo su avance académico gracias thank you exs clothes exacyt a tener infierno carla